Música Muy buenos días, es para mi un alto honor hacer el uso de la palabra en esta clausura en representación de mis compañeros del curso de emprendimiento de alto impacto personalmente puedo destacar que antes de participar en este programa no teniendo conocimientos de las técnicas de gestión que me permitieran crecer ordenadamente y vendiendo sin técnicas de marketing estas técnicas aprendí en esta capacitación considero que todos los que hemos participado en esta capacitación compartimos este mismo sentimiento agradezco y felicito al gobierno por esta magnífica idea y preocupación que permite a nosotros los peruanos ser cada día mejores personas y desarrollar nuestra capacidad de emprendimiento de la misma manera, agradezco a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por habernos brindado su infraestructura y la oportunidad de haber experimentado la vida universitaria ¡Viva San Marcos! ¡Viva la Facultad de Ingeniería! Muchas gracias por su atención ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.